Es un expresidente y está condenado a 12 años de cárcel. Las pruebas que hay en su contra no vienen de sus adversarios políticos, sino principalmente de un empresario que también está preso y que dice que su empresa le regaló a Lula un departamento de lujo en Sao Paulo, a cambio de que a su vez Lula le asegurara millonarios contratos con el fisco a esa misma empresa. ¿Qué dice el exmandatario? Que ese departamento no está a su nombre, y que nunca lo habitó, lo cual es cierto. ¿Cuáles son entonces las pruebas que hay contra Lula y que justifican la condena? Son varias. Por ejemplo, que de todos los departamentos del edificio en cuestión, solo uno no estuvo nunca a la venta, el que supuestamente iba a ser suyo. Que curiosamente, todos los copropietarios sabían que iban a tener al expresidente de vecino. También hay mensajes entre empleados de la empresa y colaboradores de Lula que dan a entender la existencia de un acuerdo o de una transacción asociada a ese inmueble. Y por último, que cuando la casa de Lula fue allanada, se encontró en ella nada menos que un borrador del contrato que no se alcanzó a firmar justamente porque el empresario de que hablamos fue detenido. En fin, yo no soy abogado, no he revisado una a una las pruebas, no conozco tampoco el detalle de las causas en que está involucrado el expresidente de Brasil, pero en principio no parece haber razones para suponer que Lula es la víctima sacrificial de una persecución política. De hecho, la condena por corrupción fue ratificada en segunda instancia, en forma unánime por el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil. También con testimonios de quienes fueron en su momento partidarios del exmandatario. Bachelet, sin embargo, tiene una opinión distinta a la de ese tribunal. Y al intervenir públicamente en defensa de Lula, lo que ha hecho ha sido acusar al sistema judicial brasileño de haberse prestado para un montaje político. La carta de Bachelet, la visita de Bachelet, no es por tanto solo un gesto de amistad o de apoyo político hacia una persona afina desde el punto de vista ideológico. Es esencialmente una acusación y una acusación grave en contra de la institucionalidad de ese país. En lo personal, yo no soy de los que descartan de plano la posibilidad de cuestionar los dictámenes de la justicia o de cualquier otra institución. No soy tampoco de los que consideran inaceptable cualquier forma de intromisión en la política interna de países vecinos. Más todavía creo que en ocasiones la intromisión puede ser un imperativo moral. El problema es que cuando Bachelet decide cuestionar la validez de un fallo judicial en otro país e intervenir de esa forma en sus asuntos internos, lo menos que se espera es que fundamente con solidez la decisión de traspasar esos límites. Porque lo quiera o no, su condición de expresidente le da al gesto un cierto carácter institucional. Ella es representante del país y por tanto le debe a sus representados, dentro de los que me incluyo, una explicación. Tenemos derecho a saber cuáles son los argumentos o las pruebas que justifican su desconfianza en la política y el poder judicial brasilero. Señora Bachelet, yo espero que usted dé a conocer esas pruebas. Pruebas, no adjetivos calificativos, porque si todo lo que usted puede decir del proceso que tiene preso a Lula es que se trata de una maniobra política o de un afán por judicializar esa actividad y entonces usted y los 40 firmantes de la carta en apoyo a Lula nos deben una disculpa porque lo que hicieron no lo hicieron a título personal y en su tiempo libre. Si no existen esas pruebas, quedará demostrado que usted, señora Bachelet, cree que las instituciones funcionan o deben funcionar solo cuando se trata de los demás. De hecho, usted no dijo nada en Chile, por ejemplo, cuando el servicio de impuestos internos se requerilló contra Delano y Lavín por financiar a políticos de derecha. No tuvo problemas en que fueran condenados a cuatro años de libertad vigilada y a pagar una multa de 1.700 millones de pesos. Y eso, a pesar de que es evidente que Penta financió por razones ideológicas, porque si hubieran querido comprar favores políticos, cosa que sí sería grave, hubieran repartido plata a diestra y siniestra, y no solo a un grupo que ni era mayoría ni estaba en el gobierno. Usted no dijo nada entonces, pero cuando el asunto llegó a Chocimich, empresa que financió parte de su campaña, ahí sí intervino. Ahí fue cuando su hijo político ejerció toda clase de presiones cuando usted puso en el servicio de impuestos internos a un hombre de su confianza que curiosamente no se querelló en este caso, salvo en situaciones simbólicas cuando ya corría la prescripción. Usted no mostró preocupación porque el fiscal regional violara el secreto y estuviera informando detalles de la situación al gobierno. Tampoco se interesó mayormente en atender las denuncias de la época de funcionarios y exfuncionarios del servicio de impuestos internos por haber sido presionados para no perseguir a los políticos de la nueva mayoría involucrados en el caso y favorecer directamente a miembros de la izquierda con la prescripción. En fin, usted y su gobierno utilizaron al servicio para perseguir tenazmente al grupo Penta e hicieron uso de todo ese mismo poder para impedir que el servicio cumpliera el mismo rol en la persecución de los ilícitos en contra de Chocimich. Usted tampoco tuvo reparos, escrúpulos, en nombrar de directora del Sename a la misma persona que se negó sistemáticamente a investigar la irresponsabilidad que usted tuvo en las muertes del terremoto, a pesar de que claramente usted no estaba esa noche en pleno uso de sus facultades a juzgar por lo que se ve en las grabaciones. En fin, usted y en general la izquierda cree en la institucionalidad, cree firmemente en la institucionalidad, pero sí y solo sí es útil para que todos los demás estén sometidos a límites que obviamente no corren cuando los perjudican. Esto fue lo que hizo en su propio país, que tiene de raro que lo haga también en otro. Por eso, y no solo para darle el beneficio de la duda, háganos el favor de exhibir las pruebas que debería tener y que exculpan a Lula. Y si no, tenga bien guardarse de una buena vez, porque su desvergüenza resulta insultante. Gracias.